Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y yo les traigo otro tutorial porque prácticamente he hecho demasiados tutoriales que normalmente, usualmente no hacía, pero me está gustando esto y creo que ustedes también y hoy les voy a hacer, no reseña, pero les voy a hacer un maquillaje usando la paleta de Sugary Cosmetics que es la Banana Split Palette, esta paleta, miren, es prácticamente mi cara, es muy grande y yo no tengo, yo no conocí esta vaca, entonces yo la conocí, la miré en Instagram y dije, jamás se había visto pero es algo parecida a la marca de Glam Life, se enfocan en comida, pero eso se enfoca más que nada como en frutas tienen la Pineapple Palette, la Donald Palette, recientemente antes de esta, sacaron una de corazón por el día de San Valentín entonces básicamente es algo parecida a Glam Life, viene siendo de comida, ¿verdad? y es mi primera paleta que yo compro de esta marca, así que vamos a ver qué tal pigmenta, ¿verdad? pero miren la paleta, es así y es muy colorida, prácticamente tiene un aroma como a bananas y yo honestamente no me gustan las bananas, pero bueno y ok, pueden ver que son dos colores amarillos, pero uno es más neón y el otro más pastel este es más neón y este es más pastel, ¿verdad? como pueden ver, en este tiene imprimido, impresado una banana y es muy bonita pero en el maquillaje que hoy les voy a hacer, me voy a centrar en los colores menta o sea que voy a estar utilizando el azul, este verde y este color que es menta y esta sombra, también utilizando un glitter de Bisú y bueno, si quieren ver cómo va a quedar este maquillaje, quédense aquí y regresamos en algunos segundos y bueno, ya queda para quedar este maquillaje, pues estoy utilizando mi base de sombras bueno, no vas a hacer el primer, que siempre uso de la marca Durante Carey y ya para comenzar con este video voy a hacerles un zoom y vamos a comenzar ok, justamente como les dije, voy a centrarme en los colores mentas, o sea, los colores tipo azulados y voy a estar utilizando solamente estos tres que son mate eso lo voy a utilizar y voy a aplicarlos conforme si fuera un arco iris y lo voy a estar, digamos que aplicándolo como tipo de transición colores de transición y lo voy a estar aplicando uno por uno, del tono más bajo al tono más oscuro así que primero voy a aplicar el Mint en esta parte y luego voy a aplicar el Green Tea en la parte del medio y por último, para un tono más oscuro, el Blue Raspberry entonces ese va a ser el último color y bueno, vamos a aplicar seguido voy a estar aplicando el medio y voy a estar aplicando el Green Tea seguido para terminar y tomaré el último color azulado que es este, que es el Blue Berry y lo voy a estar aplicando como aquí antes ya en el último color, en el pliegue de mis ojos en la cuenca, como lo quieran llamar ok, para serles honestas siento que es de color azul de video en el medio siento, aquí se ve más oscuro que el verde pero aquí se ve más claro que el verde entonces pero bueno, vamos a hacerlo funcionar ok, por último voy a hacer un pequeñito pero un pequeñito cut crease menos de la mitad del ojo y voy a estar aplicando el color y voy a estar aplicando el color verde que es el color pistache y en lo que resta del ojo voy a estar utilizando el pegamento de NYX Cosmetics y un brillo de la marca de Bisú que es en el tono 2 y lo voy a aplicar en el restante donde no dice mi cut crease pero bueno, esto va a ser afuera de cámaras para no hacer un desastre aquí y también va a ser afuera de cámaras el otro, así que ahorita regresamos y bueno, ya tengo mis ojos listos ahora vamos a aplicar lo que es la base voy a estar utilizando el primer de Beauty Creations que es este y este es el matte, no es cierto es el poreless y bueno, vamos a aplicarlo voy a estar aplicando una de mis bases favoritas que se ha vuelto mi favorita es la marca de ELF es una marca súper económica la base cuesta bueno, a mí me costó 8 dólares pero es muy buena realmente estoy súper enamorada y ven, incluso cuando no es matte esta es flawless entonces te da un tono entre brilloso un poquito brilloso y yo no suelo utilizar ese tipo de bases pero a mí me encanta esta base realmente la recomiendo súper recomendada entonces es la que vamos a estar utilizando hoy seguido estoy utilizando el Concealer de la marca de Amor Oz que también me tiene súper enamorado este corrector es muy bueno así que es el que vamos a estar utilizando en el tono Medium Light seguido tomaré mi mi polvo translúcido pero que solamente para debajo de los ojos que también este es de la marca de ELF y lo estoy armando hasta el momento y este es en el tono Sheer Sheer haré mis cejas con este kit que es de la marca de Brown Bar by Rama Rowa algo así este kit es también uno de mis favoritos este es uno de BoxyCharm y créanme se le he mencionado demasiado cuando hago videos de maquillaje estoy utilizando la máscara que yo normalmente no uso máscara pero estoy tratando de utilizarla más para acostumbrarme más y este es de la marca de Santi que también me lo miraron con la rifa que me gané de Margot pero vamos a ver qué tal funciona wow miren este aplicador súper aplicador wow wow es un negro muy pero muy intenso no sé si pueden apreciar pero ya ven si es debajo del ojo con la pestañina pero wow este rojo este rojo este negro te hace dejar muy como muy tipo muy gruesas las pestañas y es bonito pero wow te da un drama y también no se alcanzan a ver las pestañas de abajo de este lado que solamente tengo poquito residuo de la pestañina y puedes ver la diferencia como si tus pestañas te las hiciera más gruesas wow estoy sorprendida con este reme pero bueno prosigamos seguido util porque me sigo equivocando seguido utilizaré el blush de la marca de Bisú que este es en el tono chavacano en el tono quince y vamos aplicar oh mira eso oh dios oh no 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 me está dando mucha pigmentación señorita no se preocupen solamente paso en la esponja y desaparece es un color muy muy bonito seguido utilizaré la paleta de Anastasia que es la llamada Aurora y voy a estar utilizando el color verde por casi último aplicaré el seren spray de la marca de él por último ahora si estaré aplicando el labial de la marca de Sugar y Cosmetics y este en el tono fresa que también salió con la colección de la paleta y ya se ha quedado nuestro look díganme ustedes qué piensan el labial es muy bonito me encanta amo los ojos cómo me quedó honestamente no sé qué piensan ustedes díganmelo abajito en los comentarios y si les gustó este video denle un dedito arriba para saber qué les gustó y hacer más tutoriales de maquillaje pero bueno yo hasta aquí los dejo la paleta es muy buena realmente tiene muy buena pigmentación el labial también me gustó es muy bonito y sí díganme qué piensan yo lo dejo hasta aquí muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en mi próximo video bye y nos vemos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.